Almuerzo de Negocios presenta una portada de negocios. Bien, aquí estamos de regreso en este Almuerzo de Negocios, 12 y 12 de el mediodía de este martes. Los martes, Rafa, los martes son como chéveres. Sí, bueno, los martes, lo que pasa es que yo nunca he entendido por qué los martes tienen que ser malos. Hay gente que dice, ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Yo no sé qué tiene que ver los martes, parece que a ese señor le pasaban cosas malas solo los martes. Pero bueno, vamos a agradecer a Capcana Ciudad Destino por esta portada de negocios en su segunda parte. Y tengo aquí, Rafael, un estudio que fue publicado el día de ayer por el Diario Libre. Ok. Pero creo que es oportuno y apropiado que revisemos estos datos porque es un estudio que detalla la cantidad de tarjetas en sentido general que hay en el sistema financiero de la República Dominicana. Son números compilados del Banco Central de la República Dominicana. A veces yo no entiendo por qué hay instituciones que hacen cosas. Eso debiera ser la Asociación de Bancos Comerciales. Sí, es verdad. Pero no importa de dónde venga, lo importante es que el dato está. Sí, el dato está y que son instituciones de mucha credibilidad. ¿Tú sabes cuántas tarjetas, sumando tarjetas de débito y tarjetas de crédito, en la República Dominicana? 11.059.200 tarjetas. ¿Hay más tarjetas que gente? Más tarjetas que gente. En República Dominicana hay más tarjetas que gente. Porque estamos hablando de que el censo dice que somos... Digo, un censo, tú sabes más... No, ni hablemos de eso. 10.700.000 personas. Y si hay 11.059.200 tarjetas, siendo conservador, hay una tarjeta por cabeza en República Dominicana. ¿Tú te acuerdas cuando celebramos con Indotel la teledensidad? ¡Ay, la teledensidad! ¿Qué significaba que había una línea por cada persona? Entonces, las tarjetas de débito, Rafael, son las que lideran el ranking. Representan el 65% del total. Y eso tiene una explicación. Las tarjetas de débito son el método preferido para pagar los salarios en la República Dominicana. de prácticamente todas las empresas privadas y públicas. Las hay de débito vinculadas a una cuenta de ahorro. Las hay de débito también vinculadas a una cuenta corriente o a una cuenta de nómina. Luego, están las tarjetas de crédito. El límite más común es entre 25.000 y 50.000 pesos, que debe ser de los límites más bajitos. Sí. Ah, no. En segundo lugar, está entre 10.000 hasta 10.000 pesos. Hasta 10.000. ¿Una tarjeta menos de 10.000? Sí. ¿De 0 a 10.000? Sí, sí, sí. ¡Guau! Yo no sabía que se estaban emitiendo tarjetas con montos así de esa envergadura. Y, en tercer lugar, de 150.000 pesos para arriba. Yo creo que hay tres factores que han acelerado todos estos números tan magníficos que traes con relación al tema de uso, emisión y pertenencia de tarjetas de crédito en la República Dominicana. El primero es el marketing bancario. El marketing bancario se ha hecho un excelente trabajo a nivel de las diferentes entidades financieras de otorgar esta facilidad de crédito llamada tarjeta, tanto en su versión de débito como tarjeta de crédito regular. Segundo, la pandemia aceleró lo que es la creación de nuevos tarjetas de viento por temas de uso. Es decir, la gente no quería por desconocimiento, inclusive ni siquiera manejar dinero, porque en algún momento la gente pensaba que el virus se podía contagiar por ahí, además de que tú, confinado en tu hogar, querías pagar todo con tarjeta de crédito por temas hasta de contacto. Y tercero, el gobierno o los gobiernos han tenido una participación importante ya que han creado un ambiente de uso, una atmósfera de uso con la emisión de tarjetas de distintos planes para los planes sociales y ya hay una familiaridad del uso de un cajero y de una tarjeta de crédito, porque por ahí es que se pagan estos planes sociales. Creo que esos tres factores se han acelerado. Quizá pudiéramos poner un cuarto, pero ya este es más pequeño. Temas de seguridad, ya la gente no quiere andar con mucho dinero encima, sino andar con temas de tarjeta porque es más seguro. Ya eso hay una cuota ahí, pero creo que es más pequeña. Mira, me están haciendo varias observaciones. Yo estoy claro, yo no estoy diciendo que cada persona está limitada a una tarjeta de débito de crédito. Imposible. Si yo agarro mi cartera ahora, yo debo de tener por lo menos tres tarjetas de débito y cuatro o cinco tarjetas de crédito. Sí. Pero lo que quiero decir es que cuando vemos el número en total... 11 millones de habitantes, 11 millones de tarjetas. Claro, para tener una tarjeta tú tienes que tener más de 16 años de edad. Déjame ver si encuentro el dato aquí. Ahora, otro dato importante, Rafael, y que llama la atención y como siempre nos coloca como un país puntero en tecnología en el mundo de la banca es la tecnología de tarjetas contactless o tarjetas sin contacto. Las tarjetas sin contacto, recuérdense que funcionan de la dos maneras. Porque una tarjeta contactless también usted la puede entrar en un punto de venta, ¿verdad? Tiene chip y tiene banda. Pero óyeme, la mayoría de las tarjetas de débito son sin contacto, igual que la mayoría de las tarjetas de crédito. Y debo de mencionar, Rafael, que yo estoy sorprendido con la rapidez con la que las instituciones financieras dominicanas cambiaron de una tecnología para otra. Sí, pero parece que fue el otro día que estábamos probando la primera tarjeta sin contacto. Ahí, ahí, bueno, fue en Wendy's. Sí, sí, ahí fue. Fue a Wendy's que fuimos y la probamos. Wendy's. Ahí estábamos con los amigos de, con Eugene, Raúl. De Azul. Con los amigos de Azul y de Banco Popular. Que el concepto era tapéala. De eso no hay, ¿qué? ¿Cinco años? Sí. ¿Por ahí debe ser? Cinco, seis años, sí. Mira, quiero reparar. Y ya la mayoría de las tarjetas tienen esa tecnología. Que tú nada más tienes que enseñársela al punto de venta. Y eso es más rápido así que... No, eso no falla. Lo mejor que ha pasado. Eso no falla. Mira, quiero reforzar el comentario anterior sobre la cantidad de tarjetas por persona. Ajá. Recordándole a nuestro público que todavía la República Dominicana tiene el reto en adultos nacionales de 3 millones 276 mil dominicanos que no han sido bancarizados. Correcto. Entonces, eso refuerza el comentario que hace de que las personas regularmente tienen más de una tarjeta porque todavía la bancarización se encuentra en un 55% de personas bancarizadas, pero nos queda más de un 40% que todavía tenemos que trabajar. Entonces, ese comentario lo que dice es que cada individuo, por la cantidad de tarjetas emitidas que acabas de mencionar, unas 11 millones, ¿no? Que cada persona tiene más de un solo plástico. Porque ahí están los números. Estoy hablando de 3 millones 276 mil adultos. Adultos que pueden tener tarjetas. Eso tiene que quitarle todo lo que tienen menos de 16 años. Exactamente. Pero, de todas maneras, Rafael... Es un número importante. Mira, dice Alejandro, obviamente que las compras en línea... ¿Las compras en línea? Han impulsado el uso de tarjetas. Claro, las compras en línea han impulsado el uso de tarjetas. Es un factor que ha acelerado todo esto. Y es parte de esta cuota del crecimiento. Señores, recuerden algo importante. Inclusive, lo que es tarjeta de crédito a nivel de banca privada se maneja como instituciones diferentes que tienen hasta su RNC y todo eso distinto. Es la parte más rentable de los bancos. Tarjeta de crédito es el producto 1A. Y la gente estará pensando, wow, ¿por qué tú me dices eso? Y te olvidas de la cartera mala o de los fraudes. Todo eso, tú lo sumas en los libros y la rentabilidad que te da la tarjeta de crédito como producto para los bancos es esencial para sus beneficios. Es la realidad. Eso es así. Eso no recite análisis. Es la realidad. Por eso ustedes ven toda esta competencia de los bancos comerciales. Ves también dos grandes players en República Dominicana, tanto Visa como Mastercard y también quienes trabajan lo que es la parte de los puntos de venta. La carneta, azul, todo esto, portal. Bien. Pero eso es marketing todo el tiempo y eso es iniciativas todo el tiempo porque la competencia es súper fuerte porque es el producto más importante que tiene la banca. Está muy, muy férrea la competencia de tarjetas de crédito. Hay muchas tarjetas de crédito con muchos descuentos. Cada una de las instituciones financieras de nuestro país ha lanzado tarjetas con mucho, mucho devoluciones de efectivo. Sí, y planes de afinidad. Tú tienes una tarjeta, por ejemplo, como la de CCN y ahí tú tienes muchísimo descuento. Totalmente. En compras y todo eso y especiales y todo esto que te presenta esta tarjeta a la hora de pensar de compras en grupo. Digo porque el grupo CCN abarca muchos negocios. Claro. Así es. Totalmente. Así que ahí está, Rafael. A ver, las tarjetas de crédito son o tu mejor amigo, si la sabes utilizar, o tu peor enemigo. Es así. Si no la sabes utilizar. Así de simple. Pues yo conozco muchísima gente que es muy juiciosa con el uso de sus tarjetas de crédito. Nunca tiene problema. Consumí 10, pagué 10. Consumí 5, pagué 5. Consumí 20, pagué 20. Y nunca se financian. Ahora, si tú gastaste 20 y pagaste 5, prepárate, que eso es una bola de nieve. No hay problema. Que tú no vas a salir de ahí nunca. Porque los intereses te vas a comer. Entonces, la tarjeta de crédito tiene que verse como lo que es. Un adelanto, un pago de una facilidad, un pago que luego tú tienes que cubrir. Y si en un momento determinado te toca hacer algún tipo de financiamiento, que sea por un corto periodo de tiempo. Para que no se te suba mucho el tema. Habla José Martínez aquí. ¿Qué dice? De los wallets digitales. Hasta el momento, los wallets digitales que yo veo que se están utilizando aquí, están enlazados a una tarjeta. Porque, por ejemplo, por la aplicación de Popular en línea, yo tengo, yo puedo pagar con mi celular sin tener la tarjeta en la mano. Sí. Por NFC. Pero va cargado a una tarjeta de crédito o a una tarjeta de débito. Es decir que, por sí solo no. Aunque ya está el Google Wallet. Pero que el Google Wallet también está vinculado a una tarjeta. Sí, claro. De ahí es que viene el cobro, el Google Wallet. El Google Wallet también está vinculado a la tarjeta. Mira, Sandy Victoria no está preguntando algo aquí, Rauelo. Sí, pero que yo no puedo responderle porque es un caso puntual. No, yo le voy a responder, déjame responderle a mí. Él pregunta, si cobro por un banco y necesito una tarjeta de crédito, ¿por qué me la niegan? Por tu historial de crédito te la niegan. Así de sencillo. Tu comportamiento, tu historial de crédito, capacidad. Puede ser que tú tengas una tarjeta de otro banco. A ver, Sandy. Tienes una tarjeta de un banco X con 20 mil pesos. ¿Tienes esa tarjeta? Tú puedes tener un buen manejo de esa tarjeta. O un manejo en el cual tú las vas pagando o financiando. El departamento de crédito revisa tu comportamiento y tu capacidad de pago. Porque si ellos te suman otra tarjeta de 20 mil, tú vas a tener dos tarjetas. Una de 20 de tu banco y otra de 20 de otro. Entonces, quizá tú no tengas el dinero para pagar 40 mil pesos en tarjeta de crédito. Exactamente. Y también está eso. Eso tiene que ver con la parte de crédito y de comportamiento. La responsabilidad de pagar a tiempo. El tema de cuánto tú pagas de esa tarjeta. También porque el crédito revisa si tú pagas el mínimo nada más. Entonces, por eso es que te la niegan. Porque dicen, todavía tú no estás en capacidad de tener dos tarjetas. O de tener una tarjeta. Eso es el departamento de crédito que se encarga. Ahí está tu respuesta. Aunque te den una de débito para tú cobrar tu sueldo. Ya eso es otra cosa. Es una tarjeta de nómina. Que tú tengas una empresa y te dicen, mira, tú vas a cobrar por aquí. Te la entrega la empresa, mírala ahí. Una de nómina. Con eso tú puedes pagar también. Porque son tarjetas bien buenas. Porque tú puedes pagar en base al dinero que tú tengas ahí. Pero ya emitirte un plástico. El banco tiene que hacer una revisión de tu crédito. Creo que esa es la respuesta más completa. No sé si tú has de acuerdo, Raúl. No, es que yo no puedo dar una opinión. Porque yo tengo que ver el caso particular de él. Yo entiendo tu postura. Yo entiendo que eso puede ser una posibilidad. Lo que tú estás diciendo. Pero él le está preguntando un caso en específico. Y para yo responderle, me gustaría ver las intríngulis de su caso en particular. Sí, pero es que... Para ver por qué se la están negando. Es que Sandy dice que él está limpio. Pero no es un tema de estar limpio, Sandy. Es un tema... O sea, estar limpio es válido. Qué bien. Pero es tu capacidad de crédito. La capacidad de crédito que tú tienes para tu pagar. Posiblemente tú, Sandy, tengas otra tarjeta de otro banco. Es lo más probable. Es que cuando a ti te aprueban... Cuando a ti te entregan una tarjeta de 100 mil pesos. Es como si tú tuvieras 100 mil pesos de una línea de crédito ya ocupado. Exacto. Aunque tú no la uses. Esos 100 mil pesos están ahí. En cualquier momento tú puedes dar un tarjetazo de 100 mil. Sí. Entonces hay que ver muchas cosas. Por ejemplo, Ravello y yo. Vamos a ponernos como ejemplo. Vamos a poner el ejemplo. Ravello no puede pedir, o yo, un préstamo de 150 millones de pesos. Porque nosotros no tenemos la capacidad financiera de pagar un préstamo de 150 millones de pesos. Y no quiere decir que José Luis Ravello sea un cliente malo, ni Rafael Fernández. Pero no solo eso. Mira, yo tenía... Sí, porque él dice que él está limpio. Sí, pero no importa. Porque él puede estar limpio porque no debe. Sí. Pero cuando tú tienes... Por ejemplo, yo tengo una tarjeta de crédito de medio millón de pesos. Cuando me tiran un historial de crédito, ese medio millón de pesos está ahí. Sí. Aunque yo no lo deba, yo tengo esa concesión por parte de un banco. Sí, claro. Y eso es como si fuera un monto que está ahí bloqueado para mí. Sí. Entonces, aunque yo no debo un chele, pero tú tienes una tarjeta de medio millón que mañana lo puedes consumir. No, y además, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Entiendes? ¿Pero qué pasa en ese trayecto? ¿Qué puede pasar en ese trayecto? Pero esa tarjeta de medio millón de pesos, tú la tienes en una gaveta y tú no la usas, pero tú tienes esos fondos. Sí. El banco puede agarrar y darte un plástico y decirte, pero mira, tú no estás usando los 500. Agarra esos 200 porque tú no lo usas. Y lo puede hacer. Sí, sí. No es que lo hacen muy casualmente, pero crédito lo puede hacer también. Sí. Así que... Yo les recomiendo a la gente, independientemente de que hay gente que le gusta andar con 200 tarjetas de crédito en la cartera. Si usted no está usando la tarjeta, devuélvala. Exacto. Quédese con las tarjetas que a usted le hacen sentido. No es que usted no tenga una para emergencias, como yo oigo mucha gente que tiene una tarjeta para emergencias. Pero quédese con una tarjeta para emergencias, porque tiene cinco de emergencias. No, cinco de emergencias, no, porque ya dejó de ser una emergencia. Ya eso se convirtió en un problema. Así que... Nada, con esto cerramos, ya que Rabelo tiene un... Con estos estornudos. Rabelo tiene un concierto aquí. Vamos a un break, Pedrito. Vamos a un break. Y al retorno venimos... Mira, Rabelo, tengo aquí y al público... ¿El qué? El consumo de vinos en República Dominicana en los últimos 10 años. ¿Cómo? Te tengo ese filete. ¿Cómo? Luego del break. Venimos ahora. Luego de los comerciales, seguimos con más... ¡Gracias, gaz. ¡Gracias! Gracias.